En estas fiestas brindo por cada uno de sus deseos que en esta Navidad nazca el Niño Jesús en nuestros corazones, nos llene de amor, de paz, de nuevas esperanzas y que el año que está por comenzar venga cargado de salud, de trabajo y de prosperidad. Y esos son nuestros deseos para todos los santotomeños y que tengan felices fiestas y un muy buen año 2021.